Hola que tal amigos el dia de hoy te enseño a hacer una cajita curva en forma de conejito de pascua Comenzamos Vamos a necesitar cartulinas en color blanco y rosa Vamos a necesitar un pompon grande en color blanco y uno chiquito en color rosa Un par de ojitos moviles Unas florecitas para decorar Lápiz, tijeras Y silicón caliente o el pegamento a tu elección Vamos a empezar imprimiendo el molde que te voy a dejar en mi página de facebook El link te lo voy a dejar en la cajita de información de este video Y ya que lo hayas impreso lo vamos a recortar Ya con nuestros moldes recortados ahora lo que vamos a hacer es traspasarlos a las cartulinas en el color que corresponda Y en las piezas que nos pidan los mismos moldes Para esto nos vamos a apoyar de un lápiz Ya que hayamos traspasado todos nuestros moldes a las cartulinas Vamos a proceder a recortarlos Empezamos armando nuestra cajita con las dos partes más grandes de nuestros moldes Vamos a hacer unos dobleces en la tira como lo están viendo en el video Nos vamos a apoyar de alguna regla Y lo vamos a hacer en las dos tiras Esto es lo que nos va a facilitar para el armado de nuestra cajita Con estos dobleces lo que vamos a formar en el centro de la tira es un cuadrado de 5 cm por lado En cada una de las tiras Que eso va a ser la base de nuestra cajita En una de las tiras vamos a también hacer los dobleces en las puntas como lo vamos a ver en el video Y esas serán las asas de la cajita Ahora apoyándonos con otra regla sea de madera o de la que tengamos a la mano O de plástico o algún palito vamos a hacer los siguientes movimientos en las tiras Con esto lo que estamos haciendo es darle la curvatura a la cajita Para que así tenga ya la forma de forma de círculo Ya que les hemos dado forma ahora las vamos a entrecruzar para así armar lo que es la caja Y utilizando el silicón caliente las vamos a pegar para que queden unidas Esperamos a que seque el silicón Armamos nuestra cajita La cerramos y así queda armada la cajita Los otros moldes que recortamos los vamos a armar Utilizando el pegamento Armando las piezas como correspondan Vamos a pegar lo que son las orejitas Y los piecitos del conejito Ya que tenemos nuestras piezas listas Vamos a pegarlas utilizando el silicón caliente a la cajita Pero antes les muestro como está la cajita por dentro Donde ya pueden colocar lo que son nuestros dulces o nuestros huevitos de pascua Ahora si empezamos pegando lo que son las orejitas Vamos a hacer un pequeño doblez en la parte inferior de la misma Y con el silicón caliente la vamos a pegar en lo que es la tapa superior de la cajita Esto para que cuando abran la cajita no estorben y se pueda abrir fácilmente Luego pegamos lo que es la naricita del conejito Utilizando el pompón rosa Y la parte blanca que cortamos el cartoncillo Y así ya se va formando la carita del conejito El pompón blanco lo vamos a pegar en la parte de atrás Para semular lo que es su colita Luego pegaremos nuestros ojitos móviles Arriba de lo que es nuestra nariz Y por último colocaremos nuestros piecitos del conejo Y con el pegado de estos piecitos a la cajita estaríamos terminando la formación de la misma Ahora va a depender que la decores a tu gusto Si es que es para niño o si es para niña Si es para niña yo le estoy colocando como verás Tres florecitas en la parte superior En lo que es junto a las orejitas Pero si lo quieres hacer para niño Yo te recomendaría ponerle un moñito azul en la parte de abajo de la nariz Este recuerdito bien lo puedes utilizar para un baby shower Para un cumpleaños O simplemente regalarlo ahora en las fiestas de Pascua Si te gustó no olvides regalarme un like Si te gustan las manualidades para fiestas Suscríbete a mi canal Y no olvides activar la campanita Nos vemos a la próxima Bye